Y saludos que dice la raza, bienvenidos a un reporte de más, el día de hoy pues no es tanto un negocio pero es en un lugar. Con esto completamos la Santísima Trinidad. Estamos aquí, pues no hace falta decirlo porque aquí tenemos el emblemático puente. Estamos en San Juan, Nuevo León. Aquí nos encontramos en este puente, yo la verdad no sé nada de este puente y por eso vengo a pedir y buscar información. Vamos a ver si la raza quiere cooperar, pero vamos a hacer unos acercamientos que es un puente muy emblemático porque aquí toda la raza se ha tomado fotos. Hasta yo me he tomado fotos señores, ahí les va el álbum. Bueno, pues aquí a un lado tenemos el parque, a ver si vamos a enfocarlo. Vamos a ver si aquí me dan la entrevista en este negocio. Buenas tardes, ¿se puede? ¿Quién me podría...? Ella. No, ella. Ah, nadie. No, ella es la dueña. ¿Quién es la dueña? Ella. No, yo no, ella no. ¿No le gusta? ¿Cuál es su nombrecito? Isabel Cortés. Ok, este negocio, pues ¿cuánto lleva con él? Es de mi mamá, mi mamá tiene 27 años. ¿27 años? Me imagino que ya es muy conocida aquí en San Juan. Entonces, ¿podemos invitar a la raza que venga aquí a consumir? ¿De qué horas a qué horas están? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Todos los días? De lunes a sábado. De lunes a sábado, ok. Pues de dirección, no les sabré decir yo, ustedes, ¿podrían decir? Pues es que, pasando luego las vías del tren. Pues es carretera principal de San Juan, al lado de las vías. Ok, perfecto. ¿Algo que quiere agregar aquí, Sil? No, no. Saludos, saludos. Para él, quiero ver. Ay, está muy bien. ¿A quién le sabemos el micrófono? ¿Quién es la valiente? ¿Quién sigue? No, 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 no. No, no se crea. No, no, vamos a grabar así, vea, que cómo están trabajando. Sí, no, no se preocupen. Normalmente, ¿de qué guiso es lo que más se lleva la raza? Chicharrón, huevo de salsa verde, queso en rajas, frijol con queso. ¿Qué días son más transitados? Pues casi todos, pero más el sábado. Bueno, sí está bien movido aquí lo bueno. Bueno, pues, mucho éxito que siga con el negocio, ¿verdad? De su mamá. ¿Su mamá no se encuentra ahorita? No, mi mamá ahorita se acaba de ir para el otro lado. De hecho, tiene dos meses que me pasó el negocio. Muchísimas gracias por conceder la entrevista, ¿verdad? Hay un señor en la esquina, vamos a ver si nos dan la entrevista. ¿Cómo andamos, jefe? ¿Cómo está? ¿Lo podemos saludar? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús María Salazar. ¿Sus María Salazar, ok. ¿Usted es originario de aquí, de San Juan? Sí. ¿Qué nos puede contar de aquí, de San Juan? La verdad, desconozco la historia, alguna historia que sepa. No, pues su historia, historia, pues nomás la cuna del béisbol. ¿Por qué le llaman la cuna del béisbol? Eso no lo entendí muy claro. Bueno, aquí jugaron el primer juego de cuando el capitán Robinson, que andaban construyendo las vías, Monterrey, Tampico, que jugaron el primer juego de béisbol. Es cierto que se disputó el juego de béisbol, pero hay cuenta que era la independencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Fue un 4 de julio? 4 de julio. Ok, perfecto. Me imagino que usted ha trabajado por muchos años. ¿Qué labores ha empleado usted? Nada, pues yo soy ejidatario, elegido de la nutria. Ok. Maquinista, máquina estrelladora, tractorista. Entre muchas cosas, máquinas ahí, experiencia. Eso que me imagino que generación tras generación se ha ido transmitiendo esos trabajos, ¿o quién le enseñó a usted? No, pues así, lírico yo. Solo me empecé a subir a las máquinas. ¿Fue de repente por una así decisión propia? Ajá, así es. Ok, perfecto. ¿Algo que quiera agregar? ¿Un saludito o algo para toda la racita que nos está viendo? Pues sí, pues que todos estén trabajando y que sean bien. ¿Está muy tranquilo aquí, venga? Sí, está tranquilo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo. ¿Qué me recomienda ahorita ir a visitar y grabar la iglesia? ¿Qué más podría hacer? Pues la iglesia, la delegación y la placita. Ahí, pues las escuelas. Las escuelas. La secundaria. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable, señor. Aquí andamos y seguiremos recorriendo. Señor, me quité el sombrerito porque se me hacía muy ridiculito. Bueno, aquí estamos en las emblemáticas letras de San Juan. Creo que esta es la plaza principal. No sé, discúlpenme. No encontré historiador todavía. Aquí está el puente, el ferrocarril pasando y pues toda la gente aquí. Me imagino que están viendo un juego de béisbol. Aquí vemos cómo se está disputando el juego. Me imagino que es en honor al juego que nos dijo el señor hace rato. Verdad que fue del 4 de julio. Aquí vemos la entrada. Pero esta es la nueva porque hace años hubo otra entrada y pues esta es la más reciente. Y nos vamos en la siguiente. Pues aquí vemos la iglesia, creo. No sé si es la de la entrada o la que está un poquito después. ¿No quieren salir? Vénganse. ¿No da vergüenza? Vénganse. Puro San Juan, compadre. ¿Platican algo de San Juan, compadre? ¿Tú, compadre? Se ve que sí sabes. No lo quieren. Toda la gente viendo, va como la gente de aquí. Les gustan todos los espectáculos de charrerías, la música en vivo. Les gusta mucho bailar. Mis respetos para la gente de San Juan. Si se habla de un baile, obviamente estamos hablando de San Juan, Nuevo León. Y andando aquí en San Juan, Nuevo León, no podía faltar de perder una toma con la buena amiga Lola. Que no quiere darnos testimonio, pero bueno. Se agradece como que ya nos mandó con un historiador. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? María Dolores Carrillo Longoria. Ok, mucho gusto. ¿Qué nos puede platicar de aquí de San Juan, la cuna del béisbol? En 1808, bueno, total hasta el 10, llegó un coronel Robinson, estadounidense, que vino aquí a San Juan. Y él fue el que empezó a promocionar eso del béisbol. No traía bate, no traía ni pelota, pero hacían las pelotas como con mallas, calcetines o algo así. ¿En ese tiempo? En ese tiempo, sí, y con un palo. ¿Y el bate cómo era? El bate pues era un palo cualquiera. Ok. Sí. Y luego ya después pues ya empezaron, empezaron los demás de aquí de San Juan, que era Mundo Martínez, Roberto Barrón, este, luego también Rudy Martínez. Ya siguieron todas las generaciones de aquí, los hijos de ellos y otros, y por eso se llama la cuna del béisbol. ¿De la iglesia que nos puede platicar? Pues de la iglesia también, bueno, tiene más años que yo, pero yo me contaba a mi mamá que había un señor que era cuñado de Emilia Reyes, que era albañil, que él fue el que empezó a fundar así, la iglesia, la iglesia. ¿Cómo ven la gente de San Juan? ¿Si es religiosa? ¿Si van a la iglesia o de plano no? Pues, unas sí y otras no. No, sí van, pero más hay cristianos. ¿Qué es lo que se hace el 24 de junio y por qué el 24 de junio? Porque ese día fue cuando inició aquí San Juan. ¿La fundación? Sí. Pero el año no lo recuerdo, pero sí, el 24 de junio por eso se celebra. ¿Y qué es lo que se hace aquí normalmente? Pues antes hacían bailes, coleaderas, pero ahora nada más puro baile. ¿Y el puente todavía sigue pasando el tren o qué onda? Nada más de repente pasan, porque el pasajero pues ya tiene mucho que lo quitaran, pero sí pasan. ¿Es peligroso pasar por las vías? Porque de repente puede venir o algo así. Pues sí, pero pasan retirados. Ok. Pero sí, sí pasa la gente por ahí, los de Rancho Viejo para acá o los de San Juan para allá. Ok. Muchas gracias por la historia. Aprovechamos para su negocio. ¿Qué horarios tiene? De seis y media a las tres y media de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. Se llama Gorditas Doña Lolis. ¿Cuánto tiempo tiene con el negocio? Ya, pues desde el 86 empecé a vender yo. ¿86? ¿Y qué se siente llevar varios años trabajando en esto? Es una satisfacción. Yo siento cuando al cliente le gusta y que regresa y que me dice, muchas gracias, estaba delicioso la comida. Se siente muy bonito eso, ¿verdad? Invitamos a toda la gente que venga y pues más o menos la dirección para ubicarnos aquí en San Juan, para cuando la racita venga aquí en San Juan, pues caigan aquí, ¿verdad? Con usted. Sí, es Progreso y Morelos. Progreso y Morelos. Pues aquí casi enfrente de la gasolinera, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué opina de que el puente ya se hizo como que algo turístico porque toda la raza viene a tomarse fotos? Sí, y así lo hicieron. ¿De repente se hizo tradición? Sí. Ok. ¿Algo que quiere agregar? ¿Saludos para alguien? No, pues... ¿Saludos para el sorrero huicho que me mandó con usted? Ah, sí. Sí, para mi compadre. Mi compadre. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y pues mucho éxito en su negocio. Muchas gracias, señor. Sí. Bueno, señores, ahí quedó un reporte de más. Muchísimas gracias por vernos, like, compartir y nos vemos a la próxima. Saludos. ¿Está todo bien? Puede salir en Facebook y todo, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Con permiso, muchas gracias. Sí, tengo el permiso de subir esto, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Sí, bueno, muchas gracias.